La tía de Mario pide justicia por feminicidio de Fátima La tía de Mario Alberto, presunto responsable del feminicidio, fue quien entregó a su sobrino y a Gladys Giovanna a las autoridades. La pareja acusada de matar a Fátima intentó resguardarse con doña Irma Reyes, pero la señora solo interrogó a los imputados del crimen y después dio a conocer su paradero para que elementos de seguridad los detuvieran. Se habría revelado que pudo haber dado información por los 2 millones de pesos que afirmó que no le interesa, el dinero a pesar de que el dinero le hace mucha falta, sino justicia para Fátima a pesar de que Mario Alberto fuera como su hijo. La señora resaltó que no quiere que el crimen que cometió su sobrino quede impune y en su calidad de mujer exigió justicia por todos los feminicidios del país. Irma confesó que también fue violada, por lo que no considera prudente callar un delito de dicha magnitud, ya que para ella lo más importante es que este delito no se quede impune. ¡Suscríbete al canal!